Brincó las trancas un potro, patrero el bien educado Querían hallar a un culpable, la ocasión se ha presentado En la baja California, lo tenían encerrado, presidio de Mexicali Un corral muy respetado Lo tenían prisioneros por delitos federales Aunque no tenía culpa, eran muy grandes sus males Al visitar a un amigo, lo aprenden los federales Lo llevaron detenido Con sus tratos especiales Fierro Basá les decía, no sé de qué están hablando Junto con sus compañeros, los estaban torturando Querían echarle la culpa, de algo que habían agarrado El grande se haya bebido Pero bien recomendado Siempre triunfa la verdad, si resulta la inocencia Fierro se hallaba tranquilo Tenía limpia su conciencia Sabía que con su dinero, también con su inteligencia Tenían que dejarlo libre Por respeto a su presencia Lindas tierras michoacanas, que ganas tenía de verlas De mi ranchito bonito Quería andar en sus parcelas Yo soy libre como el viento Y a mí nadie me lleva Y el que lo quiera intenta Que se traiga cuatro velas Andarse con gallo fino No se vayan enreda Dice que mejor se muere Dice que mejor se muere Si lo quieren es encerrar Yo soy libre como el viento Y nadie me ha de encerrar Solo en la caja de muertos Dice que mejor se muere Ya me despido de todo Adiós prisión de la baja Grábenselo en la memoria Que fierro nunca se raja Las rejas se están abriendo porque ripó la marmaja Y un comandante de miedo Dicen que se dio de baja En un palmito olvidado Hay una tumba escondida Y nadie la ha visitado Aunque parezca mentira De un general retirado Voy a contarle su vida Trinidad era su nombre Y belleza operativa Sabía manejar las armas Al ritmo de su gatillo Muchos perdieron la vida De soparral fue testigo Con el veneno de arrestarlo Mandaron a Luis García Solo con flores me lleva Y falta ver todavía ¿Quién de los dos necesita Los cuatro velos prendida? García en silencio quedó Pero al momento decía Antes de ser milita Antes de ser milita La regla ya conocía Perdón Perdón usted el general ¿Quién de los cuatro velos prendida? Esta es su vida la mía Esta es su vida la mía ¿Quién de los cuatro velos prendida? Que uno de los dos cayó Solo un palacio se oyó La bala sirvó en el viento Reyes quiso disparar Pero falló en el intento Muerto cayó el general Fue mal balón El sargento Por el filo de la sierra Bonito se ven los cuatro velos prendida Con un silbido de canto Un recorrido a un gallo fino Quiere escucharlo conmigo Tomando un trago de vino Tomando un trago de vino Nacido allá en Chapotán Después vivió en agua blanca Entre pura gente brava Entre escuadras y la banda Traje de feliz se llama Lo cual es que era la blanca Anduvo de pistolero Porque quería progresar Bajo el fuego de medralla Siempre se pudo salvar Anduvo en muchas hazañas Que nunca podrá olvidar El día 21 de julio El año 49 Sus padres llenos de gozo Porque nacieron a frágeles Nacían pura muy humilde De adoberan las paredes Ahora vive en California Trabajando con odos Se retiró de todo eso Pero le sobra el valor Traje una super segunda Con cachal de oro al viejo Enamorador ha sido Se llevó muchas mujeres Siempre anda muy bien tratado Siempre anda muy bien tratado Mi buen amigo Traje de feliz Pídense mucho pollita De caer entre sus redes Con cariño Con cariño me despido Cantándole a un gran amigo Por las buenas voy sincero Como un diablo de enemigo Hay muchas luces clavadas Que me sirven de testigo Que me sirven de testigo Y en mi corazón Hay tristeza Y mi alma de tanto llorar Está muerta Por una ingrata mujer Que me alejó Que nunca más voy a verla Eso se lo dejo a Dios Eso se lo dejo a Dios Él borrará mi tristeza Si ya se fue que yo ser Ya no voy a volver Y al fin no quiero que vuelva Dios mío Ten compasión Yo estoy pidiendo creencia Yo también Yo también soy y corto yo Sufro Moro y corto yo Esta mujer sin conciencia Eso se lo dejo a Dios Eso se lo dejo a Dios Él borrará mi tristeza Él borrará mi tristeza Si ya se fue que de hacer Ya no voy a volver Y al fin no quiero que vuelva Dios mío Ten compasión Estoy pidiendo creencia Yo también soy hijo tuyo Y sufro por el orgullo De esa mujer sin conciencia いただí Pe開o Y al fin no quiero que agu buzzing O sea noедó A la vuelta Es una mujer Me gusta tener de a dos, me gusta tener de a dos, en el mar batallando, cuando una me dice adiós, cuando una me dice adiós, la otra ya me está esperando. Por ahí de mi Lupita, por ahí de mi Lupita, me espiraré en su celeste, que sea morado de ser mío, que sea morado de ser mío, aunque la vida me cueste. En el balcón pa' caballo, puro pa' arriba viejón, pa' ya ya y viejón. ¡Está morado viejón! ¡Está morado viejón! Del cielo, viene bajando, del cielo, viene bajando, una blanca palomita. La que le lleva y le trae, la que le lleva y le trae, las cartas son mi Lupita. Me gusta tener de a dos, me gusta tener de a dos, para no estar batallando. Cuando una me dice adiós, cuando una me dice adiós, la otra ya me está esperando. ¡Adiós! 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 ¡Gracias! A un señor, que no estaba presente. En el rancho del Guamo, Chilito, el día martes de enero pasado, Una boda y se celebraba De una hermana del señor amado Federales vestidos de negro Con apoyo de muchos soldados A su presa creían muy segura Pero el plan le salió equivocado Muchos de ellos su rostro ocultaban Con capuchos igual que bandidos No querían que se vieran sus caras Por temor a ser reconocidos Por la forma en que hicieron las cosas Demostraron tener mucho miedo Para ir a prender a un solo hombre Se comanda un batallón entero El gobierno es como la subasta Que se vende a quien damos dinero No confiesa aunque estés arreglado Pues ya ves como es de traicionero Del gobierno como un tigre manso Del que no hay que esperar nada bueno Que confiase y te ensartan las uñas Y se come hasta su propio dueño No sé eso pariente Yo no sé por qué te quiero Ni por qué te conocí Si me ves que estoy sufriendo Y ni te acuerdas de mí Solo por quererte tanto Yo me eché a la perdición Porque tú me traicionaste Tú no tienes corazón Yo no sé qué tan negra es mi suerte Que no puedo alcanzar tu querer Yo quisiera mejor aceptarme Y dejar de tanto padecer Por eso quiero aceptarme Para nunca mal volver Y cuando lejos me encuentres Ya tendrás otro querer Yo no sé qué tan negra es mi suerte Yo no sé qué tan negra es mi suerte Que no puedo alcanzar tu querer Yo quisiera mejor aceptarme Y dejar de tanto padecer Y dejar de tanto padecer Yo no sé qué tan negra es mi suerte Por el filo de la sierra Bonitos se ven los pinos Con un silbido de canto He corrido a un gallo fino Quiere escucharlo con vida Tomando un trago de vino Nacido allá en Chapotán Después vivió en agua blanca Entre pura gente brava Entre escuadras y la banda Traje de feliz se llama Lo cual es mi suerte Lo cual es que era la blanca Anduvo de pistolero Porque quería progresar Bajo el fuego de vendralla Siempre se pudo salvar Anduvo en muchas hazañas Que nunca podrá olvidar Música El día 21 de julio Del año 49 Sus padres llenos de gozo Porque nacieron a frageles Nacían pura, muy humilde Música Le adoberan las paredes Música Ahora vive en California Trabajando con uno Se retiró Se retiró de todo eso Pero le sobra el valor Trae una super segunda Música Con cachal de oro El viejo Enamorado lo ha sido Se llevó muchas mujeres Música Siempre anda muy bien tratado Mi buen amigo Traje de desquidense Mucho pollita Música De caer entre sus redes Música Con cariño me despido Cantándole a un gran amigo Música Por las buenas, muy sincero Como un diablo de enemigo Hay muchas cruces clavadas Música Que me sirven de testigo Música Música Si el gobierno era pagado Porque a Javier se llevaron Música Al contacto de los caneros El corrido dedicamos Sabemos que el buen amigo Música Nos costa y no nos rasgamos Música Una llamada infragante Me levantó de la cama Música Yo destapé una bucana Y me dio la madrugada En la prensa En la prensa Javier Torres Música En la prensa Javier Torres En primera plan estaba Música Música Pero un poquito más tarde Yo no vi que disparaba Pero fue por Televisa Música La noticia publicada Música Hacia el reclusorio norte Al costa te trasladaron Música Eran fuerzas especiales Militaes preparados Quedan un poco delito Música Porque les ha ido abonando Música Música Los gringos quieren que pague Dinero que ya gastamos Música Porque les saqué billetes Que es oro no me lo acabo Pero está bien repartido Música 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 En el país mexicano Música Padreicos y mujeres Y también mis pistoleros Música Música De la muerte me he escapado A la reja ya no hay miedo Yo sé que el pueblo lo quiere Música Que me dejen prisionero Música 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 Para cantar el corrido Para cantar el corrido Voy a afinar mi acordeo Música Música Recordando el amigo Música Que se llamó Juan Ayón Que se llamó Juan Ayón Del estado De Durango Música Música De mucha resolución Música De mucha resolución Música Música No quiero ofender a nadie Por lo que dice Por lo que dice el corrido Música Aunque no vean chaparrito Este me doy decidido Al que le pone la mano Música Música Manuel, Alejandro y Chilo Y Chemo son muy entrones Son los hermanos del Juan Son pinoscones polones Cuando los ven a los cintos Música Dicen ahí van los ayejones Música Siempre lo miran De un traje Con botas Y de tejana Música En puros carros de lujo Su pistola americana Y en las cachas Trae su nombre Música La bandera mexicana Música Me gusta que lo acompañe Siempre un conjunto norteño Música Que me toquen los amables Porque me gusta lo bueno Me gusta cumplir cuando hablo Música Cuando mi palabra empeño Música Adiós rancho de los virgen Del estadio de Durango Yo nunca te he de olvidar Yo siempre te he recordado Cuando me la me sepulta Música Hay en mi rancho dorado Música 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 Se me calentó el terreno Música Música Ya me ha hecho acá Para el muerte Música Música Civiles y del gobierno Música Es que no hayan los culpables Música Que a mi me ponen el dedo Música Me buscaban por mafioso Música Música No solo de eso me acusan Música A ver como me defiendo Música Me sobran muchas excusas Música 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 Aquí por estos lugares Música 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 Por la prensa y por la radio Música Publicaron la noticia Música Música Que soy un hombre buscado Música Que me tienen en la lista Música Música Dejen la publicidad Música Música Que no soy ningún artista Música Música Son los que están anotados Son los que están anotados Son los que están anotados Música Música Que me paseo en la ciudad Música Que el gobierno está comprado Música Ahora que te pede el país Música Música Ya me mando los soldados Música 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 Se me calentó el terreno A ver pa' dónde me veo Ya me haché acá varias muertes Civiles y del gobierno Es que no hay a los culpables Que a mí me ponen el dedo Me buscaban por mafiosos No sólo de eso me acusan A ver cómo me defiendo Me sobran muchas excusas Aquí por estos lugares La ley en poco me asusta Por la prensa y por la radio Publicaron la noticia Que soy un hombre buscado Que me tienen en la lista Dejen la publicidad Que no soy ningún artista Esos rifles más usuales Son los que están anotados Son los que están anotados Que me paseo en la ciudad Que el gobierno está comprado Ahora el jefe del país Ya me mandó los soldados Perroncísimo Para cantar el corrido Voy a afinar mi acordeo Recordando el amigo Que se llamó Juan Ayón Del estado de Durango De mucha resolución No quiero ofender a nadie Por lo que dice el corrido Aunque no vean chaparrito Es que me doy decidido Al que le pone la mano Del mundo lo ha despedido Manuel, Alejandro y Chilo Y Chievo son muy entrones Son los hermanos de Juan Son tinoscones polones Cuando los ven a los cintos Dicen ahí Van los saiones Siempre lo miran De trajes con botas Y de tejana En puros carros de lujo Su pistola americana Y en las cachas Trae su nombre La bandera mexicana Me gusta que lo acompañe Siempre un conjunto norteño Que me toquen los amables Porque me gusta lo bueno Me gusta cumplir cuando hablo Cuando mi palabra empeño Adiós rancho de las virgen En el estadio de Durango Yo nunca te he olvidar Yo siempre te he recordado Cuando me la me sepulta Ay, en mi rancho adorado Tres Y en mi rancho adorado Y en mi rancho adorado Ay, como ando trabajando, con suerte tendré dinero Para ayudar a mi gente, amigos y compañeros No quiero andarme escondiendo, enemigos y el gobierno Con lo poquito que tengo, yo nunca ando presumiendo No cuento con gente armada, será porque nada debo Así es que yo nada debo, con mujeres me entretengo Dicen que soy buena gente, honrado y buen caballero Y que además soy sincero, te muestro ser caballero Música Hay mucha gente envidiosa, si de que otro hace dinero Buscan luego su amistad y resultan traicioneros Unos quedan sin fortuna, otros quedan en la cárcel Otros tienen mala suerte y se van al agujero Gracias 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 Ya me voy a poner a cantar Y aquí tenemos otra canción viejita que se llama Gracias. 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 En mis primeros temas, en mis primeras grabaciones, se llama Si me sueñes, es una canción viejita, pero muy bonita, que dice. Con mucho cariño para el cumpleañero, yo, a mi compasaje Durán, para toda la familia Durán, que nos hicieron el favor de invitarnos a estar acá conmigo, con ustedes. Gracias, una vez más, se llama Si me sueñes. Gracias, una vez más, se llama Si me sueñes. Gracias, una vez más, se llama Si me sueñes, es una canción viejita, pero muy bonita, que dice. Gracias, una vez más, se llama Si me sueñes, es una canción viejita, pero muy bonita, que dice. Gracias, una vez más, se llama Si me sueñes, es una canción viejita, pero muy bonita, que dice. Gracias, una vez más, se llama Si me sueñes, es una canción viejita, pero muy bonita, que dice. Gracias, una vez más, se llama Si me sueñes, es una canción viejita, pero muy bonita, que dice. Gracias, una vez más, se llama Si me sueñes, es una canción viejita, pero muy bonita, que dice. Gracias, una vez más, se llama Si me sueñes, es una canción viejita, pero muy bonita, que dice. Gracias, una vez más, se llama Si me sueñes, es una canción viejita, pero muy bonita, que dice. Estando moliendo caña en mi ranchito querido Buscaban a Baltazar para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores con experiencia al godillo Un menado lambareado es difícil de cazar Aunque le pongan la trama sin experiencia al brincar Se quedaron con las ganas, se les peló Baltazar Solo hay que cargar el moral, le sabe su contenido Por eso la federal quiere llevarlo al presidio No se les sombró nada, se les bajó en el camino Se fue con rumbo a la sierra, montado en su bailadón Un caballo preferido que lo quiere con amor Lo mismo baila guapando que un corredón a canción Ay Culiacán tan hermoso, desde el filo de la sierra Tu luz se dio la delicia, como mirar las estrellas Como extraño mis amigos, también mi linda morena Afiné los instrumentos, voy a empezar a cantar Con el comando tocando, para empezar parrandear El mérito 6 de enero, se les peló Baltazar Vamos a mandar un saludo para el compa José Humberto Acosta Beltrán Con el corrido El señor talento Con un talento admirable Y con sentir de venado Viene cabalgando un hombre Con precaución y cuidado Para el nada es imposible Pues el todo lo ha logrado La reja le quedó chica Y preso no quiso estar Y este desafío el gobierno Va a tener su libertad Todo el mundo tiene un precio Y él se los pudo pagar Por los caminos del aire Ya lo estaban esperando Raza de todos colores Ya lo estaban extrañando Todos a sus posiciones Quiero verlos trabajando Como a mí no me perdonan Tampoco sé perdonar No me gustan las traiciones Tampoco me sé rajar No porque me vean bajito Crean que me van a domar Si van a contar dinero No lo hagan en donde hay hambre Si van a contar la lengua Cuídense de él Es mi grande Porque el hombre no perdona No olviden que es mi compadre Venga si mi R60 Venga mi mano derecha Mi licenciado también Vamos a gozar la vida Vamos a pasarla bien A mí me va a tener ¡Suscríbete! Me he enfocado en la victoria, un diamante entre la escoria Me pondo en mi pergamino, una lista pa'l camino Mi rolé dice que es tarde, el tiempo no pasa en vanede Por mi tiempo hay que pagarme, si no pase a revisar que la tarifa ya sobió El precio se incrementó, me equipó, se reforzó Nuestro plan se renovó, ¿quién es el que nos envidió? Hasta cuando se arrimó, luego llegó y nos conoció Y la mente le cambia como la de todos Nada más Puro comando, Nico Copa Dani Copa Ciel Enfocado en muchas cosas, esta vida batallosa Le ponía insta a ver en su bril, gran recuerdo mi saní Y aprendí lo que es bueno lo esperar Y que llega si tiene que llegar Aunque me he llegado a desesperar Con su risa admiro el progreso y la tarifa ya sobió El precio se incrementó, mi equipo se reforzó Nuestro plan se renovó, ya había aquel que nos envidió Y por fin los camarillos y a todo el mundo le contó Que la mente le cambia como la de todos Como la de todos Ay, quedó lo enfocado Ay, no más Ay, quedó Andrés, vamos a mandar un saludo a mi compel gordito Ya sabéis quién es El que le gusta el prófugo de Tijuana Ahí dice Las rejas no se abran solas Quien el candado quitó De la cartel de Tijuana Un reo se le fugó Y no es un reo cualquiera Porque mi huella dejó Lo tenía un prisionero Por delitos federales Pero tenía dinero En Tijuana ya lo saben En las cortinas de hierro Con billetes Y ahora se abre Andas lejos un gallo fino Que vale mucho dinero De quien echó el testamento Quienes vayan a aprenderlo Porque no van a asustarlo Con el petate del muerto ¿Dónde quedó la bolita? Para el que adivine hay un premio Un susto limpio no quita Un susto limpio no quita Y un dos millones de sueños Quien le nota una manchita Al gato se va corriendo Al gato se iba corriendo Adiós, presión de Tijuana De la baja California Resultas de poca jaula Pa' detener a una fiela Que ya se fue a la montaña Por ser el rey de la selva A ver, pues se quedó El prófugo de Tijuana Una vez más, oiga Beberito ¡A ver, pues se quedó! Traigo una baraja Con cuares de cartas Que ayudo a olvidarme De cualquier traición Traiciones que dejan Algunas ingratas Que son para el hombre De mal corazón ¡Ay, no más! Se encerre de copas En carta primera Que anuncia parrandas Con algún amor En la sota de oro Una traicionera Que entrega sus besos Sin ver condición Ya sé que me dicen El enamorado Allá por el rancho Donde yo nací Salud para Pocilana Listo, pariente Porque yo soy hombre No soy un dejado Me gustan las hembras Palabra que sé A ver, pues se quedó No traigo secretos de la magia negra Ni huesos de muertos para enamorar Una buena suerte es la que me encargo Que nadie en el mundo me la debo alar Hay risa muchachos en mi despedida Un grito ranchero por vida de Dios No se les olvide que todo es la vida Tener su movida, si hay buen movedor Ahí quedo, ahí nomás Triste mi vida, triste vecino Negro carino que me encontré Paso mi vida amargamente Por una ingrata que se fue Tiene la culpa, que mal te pague Sigue tu vida por donde vas Ese arruguito que no te calla Pronto mejor no se acabará Tú no le dices que no te quiero Porque no lloro cuando te vas El rico es un hombre que quieres que haga Nunca la vida lo olvidará Música Música Por eso quiero que nunca vuelvas Intente que tengas por donde vas Ya no te quiero Fiesta maldita Música Ya te abrazó Ya te abrazó pa' de una vez Música Que no te dicen Que no te quiero Porque no te quiero Porque no lloro cuando te vas Música El rico es un hombre que quieres que haga Música Nunca la vida lo olvidará Música Viva el primo, tú quieras, güey. Tengo un contrato firmado Desde que vine a este mundo No le pusimos la fecha Por eso es que vivo al gusto El mundo da muchas vueltas Y yo de nada me asusto Con la muerte por un lado Todo el tiempo me paseo No me gusta que presuman Tampoco me miren feo Ay, traigo un cuerno de chivo No lo tengo de trofeo Armando Aguirre se llama A donar de profesión En la sultana del norte De Monterrey, Nuevo León Reconocido lo tienen Que le sobra corazón El comandante Espinosa Y también toda su gente Siempre se sienten tranquilos Cuando Armando va en el frente Porque cuenta con lo suyo El bravo y inteligente Me gustó la vida recia Las mujeres y el dinero Armando Aguirre lo dice Me gusta ser el primero Yo por mi compadre Rigo Me dejo ir a un voladero Adiós, ciudad de Nogales De ti me estoy despidiendo De Monterrey, Nuevo León Yo guardo un fino recuerdo Recuerden que Armando Aguirre Nunca lo hallaron durmiendo Ay, caló viejones Compachagui Compachino Compachatí Que no se me rara En la ciudad de Linares Sería más o menos Cinco de la pared Cuando murió su teniente Por un comandante Medoso y cobarde En la cantina El dos de oro Tomaba cabrieles Con el subteniente Música Cuando el vuelo Comandante Pidiéndole ser Con dos de su cliente Música Mire señor comandante Yo traigo pistola Estoy amparado Música Yo traigo mi fuerte de armas Puedo cargar por todo el estado Música Lo agarraron y lo verán Porque al subteniente Lo traían de cargo Música Al fin de cuentas Y todos A cobre teniente Lograron Matarlo Música Aliente ya Lo mataron Contaron un carro Y se van al palacio Música Diciéndole a los empleados Si vienen soldados Les dan de balazo Música La policía de Linares Lindo esta orden Parece a un invierno Música Con sus ametralladoras Disparan sus armas Retando al gobierno Música Sale el padre de la iglesia Los soldados valentos Que tengan el juego Música Dice que si usted Madrecito Pero esto si quieres No manda a donde Música Música Vuela y vuela Palomero Tú que andas volando Y va a ese regalo Música Adiós todos Mis amigos También mis hermanos Mis fieles soldados Música Eres bonita Y por bonita Yo te quiero Música Sin tu cariño Noche a noche Me desvelo Música Solo mirando Las estrellas Me consuelo Música Se me afiguran Tus ojitos En el cielo Música Eres más linda Que un cabelo En primavera Música Por eso adoro Tu preciosa cabellera Son tus ojitos Son tus ojitos Que parecen Don lucero Música Y tu boquita Es de color De la cereza Tú eres la dueña De mi amor Yo seré Este adorador Te daré mi corazón Cuando tú quieras Música Tienes delirio Tu color Eres más linda Que una flor Eres más bella Que un clavel En primavera Cuando te miro El corazón Se me alborota Música Y siento cosas Que nunca sentí Por otra Música Hasta dormido Si te sueño Si te sueño Se me antoja Música Darte un besito En esa boca Que provoca Música Yo lo que quiero Es nada más Un lugarcito Música Ahí en el fondo De tu fiel Corazoncito Música Que me dejaras Que te hicieron Cariñito Música O que me dieras De tu amor Solo un poquito Música 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 Tú eres la dueña De mi amor Yo seré Este adorador Te daré mi corazón Cuando tú quieras Música Música Tienes delirio Tu color Eres más linda Que una flor Eres más bella Que un cabel En primavera Música 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 Música